El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado un polémico proyecto de ley que permitiría que los violadores de menores puedan ser sentenciados a la pena de muerte. Desafortunadamente, en nuestra sociedad hay crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. El proyecto señala que la condena mínima para los violadores de menores sea cadena perpetua sin libertad condicional, pero la controversia está en la pena capital que se propone para estos delitos, principalmente porque un fallo de la Corte Suprema de 2008 prohíbe a los estados aplicar la pena de muerte si la víctima no muere. Las fuerzas conservadoras de Estados Unidos están tratando de que se amplíe el uso de la pena de muerte en los Estados Unidos. Pero parece que eso al gobernador le importa más bien poco. La legislatura de Florida está a punto de terminar y ya se han dado luz verde a varias propuestas antiabortistas y antiinmigrantes. DeSantis dice que esa es la forma de proteger a los pequeños. Realmente creemos que parte de una sociedad justa es tener un castigo adecuado, así que si cometes un crimen atroz, debes tener el máximo castigo. Lo que puede pasar a partir de ahora es una incógnita. El supremo de mayoría conservadora tendría que volver a pronunciarse al respecto y podría cambiar la doctrina de hace 15 años. Estamos también jugando con la santidad de lo que es la jurisprudencia norteamericana, que es el respeto al precedente. Muchos consideran que esto solo fue una parte de su estrategia para presentar su candidatura presidencial, a pesar de que aún no acaba de confirmar si lo hará. Desde Miami, Florida, Antonio Belchín, Noticias Estrella TV.